Para ella, dijo no. Así que vamos a ver si mantiene su voto en contra del enfermero o cambia de opinión y se lo da al policía. Así que Recia. No, la verdad que nada de lo que hizo me hizo cambiar de opinión, al contrario, me dio más motivos para salvarlo. Entonces, el enfermero. El enfermero. Esto se pone 3 a 0 en contra del enfermero. Vamos a ver Dulce. Que el Dulce no tiene nada. Vamos a ver usted a quien elimina. El policía, ok. Esto va 3 a 1. Vamos a ver Mua Mua. Mua Mua. Mua Mua. Ok. Bueno, la verdad que estoy en una situación muy difícil. Los dos son guapos. O sea. O feos. No, no, no. Siento que no tiene que ser sexy para gustarle a uno. Ok. O sea, aquí no se puede mover, no sabemos por allá. Ah, bueno. Tiene razón, ¿cierto? Tal vez para una cosa no sirve, pero para la otra, para acá sí. Sí, pues sí, vamos a ver. Pero, si yo sacaste en un modo, me voy a decir por el policía. Policía. Ok. Esto se pone 3 a 2. Vamos a ver, negrita. Los dos están bien guapos. Ajá. Pero, o sea, yo no quisiera eliminar a ninguno. Este es lo que estoy seguro. Pero, me voy a estar en policía. Policía. 3 a 3. Ok, chicas. Entre ustedes 4 está el siguiente eliminado. Vamos a ver. Gatubela. Gatubela. Pues, para mí los dos están bien guapos. Los dos hacen unos movimientos... Uy. Atrevidos. Debido, prohibido, jamás sacado. Y pues, ay, que está súper difícil. Yo la verdad no quisiera sacar a ninguno de los dos, pero no se tiene que ir. Así que, lo siento mucho, pero mi voto es para el enfermero. Enfermero. Ok, cuatro a tres. Vamos a ver. La chica mala. La perla negra. Me gustan los chicos malos. Y pues, él no es un chico malo. Es muy tímido. No sé, yo lo veo como una persona aburrida. No, fuéramos compatibles porque a mí me gusta adivinar. Yo soy muy dominante. Y muy divertida. Ok. ¿Por qué la vea? No. Entonces, siento que conmigo no va eso. Además, no me gustan platos. No le gustan platos. Así es que mi voto es por el policía. 4 a 4. Dijo flacos, no flacas, ¿ok? Bye. Ahora vamos con la fresa. La fresa tiene una decisión muy difícil. No, porque hay un empate. Sí, pero igual. O sea, le puede dar la ventaja a uno, el desventaja al otro. Solo voté y ya, y dije, ya se acabó. Pero no fue así. Pero no fue así. Y los dos, no sé. Para mi gusto, no. Ninguno de los dos. Pero quisiera que la agencia se diera otra oportunidad. Así que por el policía. Por el policía. Y está poniendo 5 a 4. Ahora tenemos aquí al bombón asesino. Bombón asesino, usted tiene la última palabra. Si usted vota por el enfermero, esto se pone 5 a 5. Y no se preocupe, eso está bien. Yo me encargo de que haya un desempate. Pero si usted vota por el policía, automáticamente el policía queda fuera. Y se salva el enfermero. Así que, bombón asesino, dígame usted si va a ser la maldad. Bueno, las dos son maldades, la verdad. Pero usted tendrá su propio gusto y su propia opinión. Acuérdese que si uno de ellos dos se queda, quiere decir que puede ser su pareja. Puede ser su mandilón. Así que usted saque al que sienta usted que no es compatible con usted. En el caso de la fresita, ya digo, por hacerle el paro a la resia. Pero que tal, y por hacerle el paro a la resia, a él le toca quedarse con el enfermo. El enfermero. Bueno, enfermo, enfermero. Así que si usted salva al enfermero, puede ser que él le toque como su pareja. No se sabe. Así que, elija bien. Porque esta decisión es muy importante. ¿Ok? La verdad es que me duele bastante a ver esto, porque los dos tienen los suyos y los es por cuatro. Es decir, es que es él. Ya tuve la oportunidad de compartir, como le digo, convivir con él. Con el policía, correcto. Con el policía y me gustó bastante la actitud que le pone. Y, pues, mi voto es para el enfermero, porque me parece una persona muy seria, aburrida. Y, pues, creo que no va conmigo. Yo necesito a alguien que me anime. Ok. Así como el policía, que le animaba en los juegos. Ok, señoras y señores. Esto se pone, pero muy emocionante. Porque ahora tenemos, otra vez, empate. Así que, ahora, no. Lo vamos a hacer a la moneda. Que decida la suerte. Así que, enfermero y policía. ¿Alguien que tenga una moneda por ahí, por favor? Una moneda. Una moneda. Ay, no, hombre, solo es esta escapada. Viene aquí. Qué barbaridad. No, son billetes. Cuéntate. Ok. Vamos a ver. Tenemos. Tiene la moneda dos caras. Cara y. Cara y. Y la estatua de la libertad. Corona. Así que Hagan un piedra, papel o tijera Por favor, para ver quién va a elegir El lado de la moneda Piedra, papel o tijera Ya Sigue empate Piedra, papel o tijera Ya Ok, gana el enfermero Así que enfermero Cuando yo lance la moneda al aire Usted va a elegir un lado Automáticamente Si usted gana, usted se queda Pero si cae el contrario de la moneda O de lado El policía se queda Y usted se va para su casita Así que Enfermero, listo Porque esto es muy apretado Ok Atención por favor Para Dijo cara Miren, hasta esto está apretado Y Esto cayó Corona Así que lamentablemente Enfermero Se despide De la competición Y se despide con un Tu 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 En gana No hay música No hay música Dice Vaya Ahí está Ahí está No hay música 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 4 chicas, 6 chicas, 8 chicas, 10 chicas. Y al otro lado vamos a ver, millonario, arrégleme la silla, por favor. No puede estar así. ¿Usted parte del juego? Ok, entonces, por favor. Tenemos, ¿cuántos caballeros? Tenemos 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10. Sáqueme, por favor, esta silla y acérquela para acá. Ok, después, 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 déjelo ahí, millonario, ya se lo van a arreglar. Millonario, véngase para acá, que ahí se lo van a arreglar. Millonario. Ok. Se vive un momento muy crucial. Un momento muy importante. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 caballeros y 10 chicas por aquel lado. Ahora, se ha llegado el momento que cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de elegir, en el caso de las chicas, a su mandilón. Ya tuvieron tiempo de conocerlos. Ya vieron todos los dotes que ellos se manejan. Al policía, ya le vieron la macana, que tan recién es. Al mecánico, le vieron esa llave que se maneja, esa llave que se maneja. Arrugadita, pero no es una llave. Arrugadita, pero todavía no funciona. Así que, chicas, ustedes van a tener la oportunidad de quedarse con un mandilón. Van a haber unas ciertas reglas, así que pongan atención, por favor.